Y es el amor que me da esperanza Y dame más fuerza Mándame a la guerra Para conquistarte y así al final te enamores de mí Un solo beso me trae al mundo entero Podría conquistarte y así al final tú serías para mí Un solo beso me trae al mundo entero Un solo beso me trae al mundo entero